Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar haciendo ahora es la lectura del sí o no de la semana del 2 de diciembre al 8 de diciembre como siempre puedes ir preparando una, dos o tres preguntas según lo que tengas reservado por ahí para ti y puedes colocarlas en la vela verde, la vela rosa o la vela azul y lógicamente te estaré dando la respuesta ya supongo que te estás preparando para la navidad y yo espero estarte dando todos los vídeos que necesitas para estas temporadas así es que vamos a... ajá, sí, 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 estamos dando todo lo que estás necesitando ya me lo dice el guía tienes los vídeos de la predicción para el 2020 tanto de las tres bendiciones como de la genérica para que veas en los diferentes ámbitos de tu vida que va a estar pasando y vamos a seguir sacando vídeos para este 2020 así es que vamos a empezar si pusiste ya tus intenciones en la vela verde la vela rosa o la vela azul si pusiste ya y colocaste tus preguntas vamos a empezar como siempre con las cartas centrales y vamos a ver si tu respuesta es un sí si tu respuesta es un no ok muy bien muy bien angelito mío angelito lo que me están diciendo en tu caso es que sigas con fe sigas con esperanza ahí están tus cartas ahí están sigas con mucha fe sigas con mucha esperanza sigas como quien dice atado, atada a tu sueño porque pronto tendrás esa suerte de que esto que estás solicitando llegue a tu vida pronto será ese sí me dicen las cartas que se vienen grandes problemas para unos es una cuestión de karma de dharma el que esto tironee un poco para que se dé me dice que vienen algunos grandes obstáculos que va a haber que a haber que solventar que cuentas tal vez con esas personas que te pueden ayudar o cuentas con instituciones sí como por ejemplo pues el juzgado un abogado ese tipo de de situación a lo mejor cuentas con tu empresa para que te ayuden de acuerdo a lo que estés demandando solicitando me dice que se va a valorar mucho tu agilidad mental tu inteligencia para que saques adelante este tema parece ser que es muy importante el cómo te vas a estar moviendo y el que te aferres a esta solución que te aferres a tu deseo para que tengas justamente el premio de conseguir lo que deseas así es que angelito mío tu respuesta es un sí pero demanda un esfuerzo demanda un trabajo y demanda que reúnas fuerzas que sigas con fe para adelante y que uses mucho tu ingenio ¿vale? perfecto angelito mío me encanta me encanta leer cosas buenas me encanta saber que consigues tus logros tus metas que consigues justamente todo lo que estabas queriendo vámonos a ver para la vela azul ¿qué dicen las cartas? vamos a ver si tu respuesta es un sí si tu respuesta es un no vamos a ver que traes contigo mmm ok 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 angelito mío las cartas me empiezan a hablar de que tú tienes en esto que estás queriendo llevar a cabo en este proyecto tienes vamos a decir a alguien que te sabotea a alguien que no quiere que se cumpla tu plan que se cumpla tu sueño y esta es una persona que tienes muy cerca vamos a decir que es una persona que cuando tú le cuentas lo que estás haciendo a lo mejor te quita tu suerte te roba tus energías tus esperanzas a lo mejor te dice ay yo no creo que esto vaya a ser ay y por qué no lo haces de otra forma y así es como tú dejas de llevar a cabo tu sueño dejas de llevar a cabo tu ideal me dice que hay un proyecto que definitivamente sí que es para ti vale tal vez es aquello por lo que me estás preguntando y me dice que definitivamente sí que es para ti y que debes de mantenerte con fuerza con coraje con un objetivo claro y bien planteado para que puedas conseguirlo y pronto tenerlo me dice que esa firmeza esa ese sentarte en tus cuatro patas como quien dice y decir y aquí yo no me muevo yo quiero obtener esto te va a ayudar a ver mejor si esa situación positiva para ti entonces me dice que parte del hecho de que tú no consigas lo que quieres es el tener a esta persona tan cerca me dice que en algunos casos es hasta un miembro de tu familia podría ser hasta una pareja que te quita la fuerza para obtener lo que tú quieres ¿vale? así es que si tú te empeñas en algo que crees que es positivo que a mí me sale que lo vas a tener no se lo digas a nadie aquí me están dando tu éxito por aquí también pero es importante que no se lo digas a nadie calladita la boca lo haces y vas a tener tus resultados ¿vale? me alegro muchísimo por ti siempre siempre hay gente ¿no? que nos quita nuestras ideas que nos dice ¡ay no! no te conviene yo creo que no porque simplemente a ellos no les ha parecido ¿no? y entonces creen que pues a nadie más le conviene ¿no? y esto es pues bastante falso para mí modo de ver vámonos con el angelito que escogió la vela verde y vamos a ver qué te dicen las cartas si va a ser un sí si va a ser un no ok ok mira estamos estamos en esta en esta energía digo yo de centrarme en lo que quiero y dejar o en lo que yo creo que es lo correcto ¿no? y dejar de tal vez pensar en qué dirá el resto pensar en qué va a decir el resto ok entonces las cartas me dicen que el entorno en el que tú te encuentras para hacer vamos a decir para que esto se lleve a cabo me dicen que no es el mejor que las emociones de esta gente te enturbian no te dejan ver claro te mantienen también tal vez un poco optimista y que y que tú tendrías que empezar a ver cosas un poquito más más claras para que realmente te des cuenta de lo que realmente sí va y lo que no va las cartas me hablan si fuese un tema del amor porque me lo plantean mucho por ese lado me plantean que si tú estás queriendo tener a una persona me pone a un hombre como pareja tú te tienes que dar cuenta me dice que tal vez este hombre este hombre está con otra persona tal vez este hombre no es necesariamente para ti y que entonces lo que tú vas a vas a tener es un como un inicio de tu proyecto sentimental muy cargado de dolor o sufrimiento porque tal vez ponemos los ojos en alguien que no es la persona correcta vale me explican también que esta persona puede ya estar con con alguien más y así tú no lo sepas tal vez su corazón está involucrado con alguien más porque le gusta alguien y por eso es que tal vez ese objetivo que estábamos persiguiendo no salía claro y lo que me dicen es que tenemos que volver a poner nuestro objetivo en alguien que sí que esté libre porque sí que hay alguien que va a venir porque nuestro sueño de aquí a un tiempo se va a hacer realidad y me lo muestran como un encontrar a esa persona querida amada porque mira que me ha salido justo la tacita que tiene el corazón ahí se ve vale y esta persona querida o amada va a tardar un tiempo en llegar pero llegará para quienes no veían las cosas en relación al amor y esto justamente me hablan de un cambio de la situación me dice que tal vez el entorno que tenemos no es el más propicio entonces al tener un entorno que no sea propicio si por ejemplo estoy viendo un tema legal me estoy ayudando tal vez del abogado equivocado si estoy sacando unos papeles tal vez no he ido a bueno tal vez en la oficina donde tengo que tramitarlo no me terminan de dar la información y necesito la ayuda de un hombre para mejorar esa situación para lograr mi objetivo entonces digamos que tú estabas viendo por ejemplo un documento con Hacienda y Hacienda no te termina de decir si es todo aquí si ir por allá si ir por aquí en cambio dice te vas donde un gestor y esta persona te ayuda a lograr tu objetivo me dejo entender o sea lo que estamos haciendo y de la forma como lo estamos haciendo nos está trayendo unas situaciones poco claras donde esa gente en la que estamos merodeando no es la correcta o no tiene las respuestas y lo que estamos haciendo es como frustrarnos en cambio va a aparecer la real situación con una persona que si nos va a decir como llegar al objetivo nos va a ayudar en lo que queremos ¿vale? se me presenta en todo momento como un hombre o sea que dependiendo si tú eres un hombre que pregunta por el amor pues va a ser una chica ¿vale? pero si se tratase de documentos papel a mí me marca un hombre entonces sí que vamos a llegar a ese objetivo ¿vale? pero tenemos que darnos cuenta de la forma como lo estamos haciendo no es la mejor y va a venir una persona que nos va a ayudar le va a dar un giro bastante bastante bueno y diferente a nuestra situación y ya te digo que sabe cómo lidiar ¿sí? sabe cómo lidiar con aquello que estemos queriendo saber hacer y llevar a cabo ¿sí? entonces claro todo va a depender de qué cosa estamos preguntando para saber qué tipo de persona es la que se nos acerca ¿vale? angelitos espero que tengáis una muy bonita semana yo voy a seguir haciendo como siempre las lecturas después de esta debe salir la del amor de la semana y luego la del signo por signo ¿vale? así es que pasa una muy bonita semana nos vemos pronto bye bye ¿vale?